25 dependencias de los tres niveles de gobierno trabajarán de forma coordinada con el objetivo de salvaguardar la integridad física de tlaxcaltecas y turistas nacionales e internacionales, que durante los días de azueto visitan la entidad. El secretario de Turismo, Roberto Núñez Baleón, acompañado de autoridades estatales y federales, presentaron el operativo de Semana Santa 2018, que comprende del 23 de marzo al 1 de abril. Efraín Flores Hernández, titular de la CGE, indicó que de forma específica la dependencia a su cargo atenderá, sin descuidar otros lugares, cuatro centros turísticos a cargo de la dependencia. El primero es la cueva, que está en San Pablo, Apetatitlán. Durante los días festivos esperamos el arribo de aproximadamente 15 mil visitantes. El zoológico del altiplano, que se encuentra en San Pablo, Apetatitlán, que de acuerdo al incremento que ha tenido de visitas el zoológico, esperamos que en esta semana mayor tengamos la visita de aproximadamente 25 mil visitantes. El jardín botánico, que se encuentra en Tizatlán, Tlaxcala, esperamos la visita de aproximadamente 13 mil visitantes para esta temporada. Y el Parque Nacional Malinche, que esperamos recibir aproximadamente a 35 mil visitantes en esta temporada. La Secretaría de Salud colocará centros de atención inmediata en puestos turísticos. Con médicos que darán consultas, así mismo como una ambulancia que permanecerá desde que inicie el periodo hasta que termine para cualquier contingencia. No omito mencionar que los hospitales trabajarán de manera ordinaria con las urgencias, cualquier situación, y la regulación a través del Centro Regulador de Urgencias Médicas de toda la situación prehospitalaria, en trabajo conjunto con Cruz Roja. Por su parte, la Procuraduría General de Justicia del Estado montará 30 agencias de ministerios públicos móviles y la Comisión Estatal de Seguridad desplegará células de oficiales en sitios de alta concentración de personas. Además, se reforzarán los puntos de revisión en zonas carreteras junto con la Policía Federal y Municipal. Mientras que la Coordinación Estatal de Protección Civil aplicará operativos de verificación en centros de recreación para que cuenten con las medidas de seguridad necesarias. Asimismo, vigilará que los municipios tengan los protocolos necesarios en el caso de la quema de pirotecnia. Maritz Hernández, Ahora Noticias.